En la frontera de Agua Prieta y Movimiento Político, la actual Administración del Ayuntamiento de Agua Prieta dio el primer paso para agilizar los trabajos formales con la Comisión Mixta para el proceso de entrega-recepción. Dichas acciones consistieron en la visita de distintas dependencias del Ayuntamiento, con el fin de conocer el estado de las instalaciones. Las dependencias que se visitaron fueron Oldap y Desarrollo Social, de esta última dependen el Instituto del Deporte, Centro Antirrábico, Atención Ciudadana, FOCAP, Instituto de la Juventud, Casa de la Cultura y Centros Comunitarios.